En este momento tengo un instrumento que me han obsequiado hace algunos años unos profesores de la Universidad de Yale Este es un aerófono que pertenece a la etnia de los apaches Se utiliza para momentos fúnebres, muertes y su sonido es bien terrible Este sonaje es del departamento de Ayacucho de la provincia de Lucanas hecho de maderita, así, bastante rústico con chapitas y con esto se acompaña en el baile Este instrumento, el Guajrapuku se utiliza en las fiestas de los animales en la marcación de los animales cada año se realiza la marcación de los animales cada dueño, cada propietario de una crianza marca su ganado especialmente a las vacas aunque también los bovinos los carneros las ovejitas las ovejitas también se marcan se le ponen sus aretitos se le ponen sus aretitos entonces esa fiesta toda esa fiesta de marcación de los animales que comienza el 25 de julio el día de Santiago por eso en el centro del Perú en el Valle del Mantaro le llaman Santiago en honor al apóstol Santiago El primer papel que cumple la música en un centro de enseñanza es un elemento motivador para que potencia nuestra inteligencia la música el cerebro usted sabe que está dividido por áreas está lotizado entonces hay áreas donde está la matemática el arte en fin tantos conocimientos que hay del hombre pero la matemática el área de la matemática está junto al arte a la música de allí quien si a los niños se les enseña como debe ser la música se aplica la enseñanza de la música va a ayudar a su rendimiento intelectual yachacujkuna uyarichik allin takikunata allin uyarikubikunata uyarichik inaspaha songoikichik takusirichinkichik inaspapos umayikichikta allin manchurankichik yachacujkuna